El viejo río Koski fue testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto Era un lamento de amor que en el pecho le brotó entre los cerros quedó Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir ¿Qué cosas las del amor? Si hasta agarra pena solo pensarla Cuando comienza a gustar como agua de manantial sola se empieza a alejar Si alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir Porque el amor es muy como agua de manantial